El libro del profeta Isaías ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel Alcen los ojos a lo alto Y díganme quién ha creado todos aquellos astros Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas Y a cada una la llama por su nombre Tanta es su omnipotencia y tan grande es su vigor Que ninguna de ellas desoye su llamado ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor Y mi causa no le preocupa a mi Dios ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios Creador aún de los últimos rincones de la tierra Él no se cansa ni se fatiga Y su inteligencia es insondable Él da vigor al fatigado Y al que no tiene fuerzas, energía Hasta los jóvenes se cansan y se rinden Los más valientes tropiezan y caen Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor Renuevan sus fuerzas Les nacen alas como de águila Corren y no se cansan Caminan y no se fatigan Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura Bendice alma mía al Señor El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Bendice alma mía al Señor En aquel tiempo exclamó Jesús Venid a mí Todos los que estáis fatigados Y sobrecargados Y yo os daré descanso Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Porque soy manso Y humilde de corazón Hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!